¿Va a haber escuelas nuevas en el Calafate? Nosotros aquí en Calafate estuvimos recorriendo, vamos a tener próximamente una escuela técnica con orientación, es una escuela secundaria con orientación técnico-profesional que va a estar en Baldoco y vamos a iniciar también próximamente, ya hemos firmado el convenio con el ministro Persic hace muy poquito, de la construcción del edificio, eso también va a tener una construcción pero que va a tener una ejecución de obra un poco más extensa, pero van a iniciar allí una nueva escuela y estamos programando y estuvimos recorriendo la construcción de un nuevo edificio de primaria aquí, que se necesita, creemos, en la parte más alta de Calafate y bueno, eso es lo que estamos trabajando. ¿Ese edificio de primaria sería para la escuela 89 que ya existe y no tiene o una nueva? No, no, es un edificio nuevo, una escuela nueva para esa zona, ¿sí? Para esa zona. Pero hay una institución existente que es la 89 que no tiene su propio edificio. Está bien, pero nosotros no necesariamente va a ser la escuela 89. ¿Puede crearse otra institución? Por supuesto, claro que sí. Se necesita, de hecho, ¿no? Se necesita porque ahí hay otra población, ¿sí? Y esa población necesita que nosotros hagamos a más accesible porque tienen dificultades para llegar a los edificios escolares que tienen en las cercanías, están muy lejos. Entonces eso perjudica las trayectorias educativas, esto dicho por los mismos directores, ¿no? ¿Esto se lanza en este tiempo? Ahora nosotros no, nosotros vamos con el terreno, estuve conversando con el intendente, vamos a esta semana, la de semana del 31, yo voy a estar en Buenos Aires, que vamos a acordar el nuevo plan de obra, tenemos acordado algunas obras y vamos a plantear la construcción de ese edificio. Gracias. 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 Gracias.